Había una mujer tan bella que muy pronto quedó embarazada. Sin embargo, a nadie le provocó lo más mínimo este hecho. Muy normal dentro del prodigio de la naturaleza, pero a Cielo, que así se llamaba la mujer, le sucedió algo tan extraño que su embarazo hizo temblar por un momento las leyes biológicas de la perpetuidad de nuestras pesas. Sucedió que fueron pasando los meses y a Cielo le crecía el vientre. ¿Por qué no? ¿Acaso no le había crecido a Eva y a Brigitte Bardot? Entonces, ¿por qué no le iba a crecer el vientre a Cielo, también criatura de Dios y tan bella? Pero sucedió que fueron pasando y llegaron los nueve meses, las nueve lunas, y el alumbramiento no llegó. Y vinieron otros meses, otras lunas, y a Cielo le seguía creciendo el vientre. ¿Qué hacer entre este hecho tan alarmante como es conocido? Que decían al respecto de los libros sagrados de las parturientas, castigo de Dios, obra del diablo, mal de ojo. Pero una noche, Cielo se dio cuenta que en vez de haber dado luz hacia afuera, había dado luz hacia adentro. Su hijo había nacido dentro de su propio pueblo. Con gran serenidad de ánimo, la madre se fue adaptando a ese proceso involuntario y su hijo, como si se hubiese resignado a su absurda situación, comenzó a organizar su vida. Cielo se puso a desarrollar a base de reflejos un desconocido amor maternal por ese cuerpecito que llevaba adentro y que a veces se movía con un gato. Primero, lo sintió gatiáter. Las rodillas del nene se hundían en ese volando almohadón que es la capa basal del endometrio. Luego, lo sintió caminar. La cabeza relozaba algunas vísceras. Y Cielo, con la leche agriada, caía en otra estación de vigile. Ante su sorpresa, los pasos del nene no la lastimaban en lo más mínimo y antes bien le producían una profunda alegría. Cielo comenzó a desarrollar a base de reflejos ese desconocido amor maternal y a cada momento se preguntaban qué meridiano de su cuerpo el pequeño estaría parado. ¿Cómo llamarlo? ¿Icaro? ¿Por qué no? ¿Acaso Ícaro no es un nombre hermoso? ¿Acaso Ícaro no quiso alcanzar el cielo? Entonces Cielo decidió ponerle por nombre Ícaro. Un día Cielo oyó ruidos extraños. Eran monosílabos, palabras entrecortadas. El niño quería aprender a hablar. Así que Cielo le enseñó a decir Cielo, a decir Ícaro y a decir Dios. Una vez el pequeño entendió el significado de los sonidos, comenzó a desarrollarse entre los dos una aventura que no terminaría sino con la separación definitiva de alguno o de alguna de las partes. Un día Cielo le envió cuadernos, lápices de colores para que aprendiera a leer y a escribir y aprendió muy bien. Su primera frase fue Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y la primera lectura, las aventuras del tío conejo. El niño fue creciendo y comenzó a indagar por todo. Cielo, llegándose a preocuparse hasta por el origen de las cosas. Mamá, ¿quién hizo el mundo? Mamá, ¿qué fue primero la gallina del huevo? Y Cielo siempre le contestaba con la bondad en la boca. Cuando se sintió hombre, Ícaro decidió estudiar filosofía. Para hallar preguntas, respuestas a las preguntas, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí encerrado? Entonces Cielo se tragó desde la República de Platón hasta el ser y la nada de Sartre. En esa fundación, Cielo le preguntaba, Ícaro, ¿quieres un caballito? Sí, mamá. Y Cielo se tragó un caballito de madera para que su hijo jugara con él. Y le envió un bajúguete llegando hasta el extremo de que una vez en diciembre se tragó un pino y las bombillas rojas para que Ícaro también tuviese su árbol de la vida. E Ícaro lo plantó, lo alumbró. Y en la noche el fabuloso viento rosado de cielo parecía una lámpara iluminando el mundo. Aquel diciembre el niño Dios le trajo un trencito eléctrico. Ícaro y la mamá Cielo se acostumbró a quedarse profundamente dormida cuando el juguete empezaba a ser taquet, taquet, taquet. Decepcionado luego de la filosofía decidió ser astronauta y así se lo comunicó a su madre. Un día Cielo, sin que nadie la viera, se tragó un vestido espacial y un cohete. Ícaro se comenzó a preparar para la gran aventura. Cuando llegó el momento culminante levantó vuelo y comenzó a sondear el universo de Cielo. Bajó por los músculos hasta el límite de los pies. Este subió y estudió con detenimiento el corazón porque le mortificaba saber que ese órgano tan lleno de bondad y sabiduría fuera tan falsamente comprendido. Atravesó la vida láctea de sus senos, dejando en su pecho un resplandor de luz anaranjada. Se internó con la garganta y como conoció la andrómeda de sus labios, subió hasta los dos astros de sus ojos. Y allí, por primera vez, Cielo e Ícaro se miraron mutuamente. Avanzó buscando el planeta del cerebro. Se cercioró en la blancura de los grupos huesos. Avanzó tal vez buscando el milagro de la vida por entre los brillantes tejidos de la carne. Se cercioró de la blancura de los huesos. Y, embriagado de tanta belleza, cayó en el torrente circulatorio del cielo. Y allí, entre la espuma del viento y la sangre, Ícaro quedó girando y girando y girando hasta que se agotó como un meteoro.